Hoy preparamos un delicioso escabeche de pollo Vamos a condimentar el pollo con sal, ajo, pimienta y comino Esto lo mezclamos y lo vamos a llevar a freír Para que se fría mejor vamos a taparlo Y después vamos a ir dándolo vuelta para que se fría todo parejo Y queda así y ahora vamos a retirar En la misma sartén quitamos el exceso de aceite Agregamos una cucharita de ajo Cuatro cucharitas de ají amarillo Esto lo freímos Agregamos vinagre Cebolla Ají amarillo Agua Sal Sazonador Orégano Agregamos las presas para que vaya absorbiendo todo el jugo Dejamos cocer cinco minutos más y servimos Y ahí lo tenemos amigos nuestro rico escabeche de pollo Que está buenísimo Vamos a probar y buen provecho Agregamos 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 ¡Gracias!